Ayuntamiento de Burgos patrocina este programa Buenas tardes, bienvenidos a la hora loca Esta última actuación de los señor Frick y Cookie Nada mejor que acabar con música Nosotras las brujas también hacemos música Aquí está el brujicordio No lo tengo afinado, no lo tengo afinado Laura loca Hechizos que dan risa con la bruja Calandres Laura loca Cosas imposibles del señor Frick Magia e ilusión, Klaus está en el salón Laura loca Los mil colores de Keyla Laura loca Laura loca ¿Qué es eso, Cookie? ¡Cookie! ¿Qué estás haciendo? ¡Cookie! ¡Wow! ¡Cookie! ¡Eso mola un montón! ¡Podríamos hacer canciones! ¡Es más! ¡Bandas sonoras, Cookie! ¡Vamos a ello! ¡Sentro! ¡Vamos a la, pierce! ¡Lo vacuno lo va, vamos a ver! ¡Vamos a la ¡Gracias! 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 Cosas imposibles del señor Frick ¡Gracias! 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 Ayuntamiento de Burgos ha patrocinado este programa